Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto está desarrollado de esto? Gracias. Nuestra onda 5, ¿verdad? Gracias por ver el video. A mí me falta esa o Elliot está equivocado o yo no entiendo Elliot, puede ser. Entonces este punto 4 que no sabemos dónde puede ser, ¿sí? A partir de ahí me faltaría la onda 5 para que se complete la onda 5 que estamos hablando para el fin de la tendencia alcista de Bitcoin. Y no sé, es una mera especulación, pero aparte de todo eso, como te decía, para mí es una zona que hay que tomar en cuenta para hacerle trade a la alza a Bitcoin. A mí todavía no me cambia la tendencia alcista de Bitcoin, quiero dejarlo claro. Ahora vámonos al gráfico de 4 horas donde nosotros hacemos la operativa, donde queremos comprar y vender. Y vamos a ver qué es lo que hicimos, cómo nos está yendo y si nos equivocamos, pues perfecto, nos va a servir siempre para estudiar. O sea, yo estoy poniendo aquí el pecho a las balas para estudiar todos y sacar conclusiones. Fíjate, compramos aquí, especulamos que iba a venir un mechazo, que de paso no fue el mechazo que yo pensaba, porque yo pensé que iba a ser más rápido y recuperar rápido, pero compré acá otra parte. Entonces mi precio promedio, estoy casi llegando a mi precio promedio, un poquito más le falta y llego a mi precio de entrada. Mi stop loss, como te había dicho, está por los 50 y 53, 900 más o menos. O sea, estamos cerquita el stop loss también, o sea, estamos que probablemente me saca y luego voy a evaluar si es que quito ese stop loss también, porque está temerario. Y entonces estamos simplemente esperando el rebote. Se está dando el rebote alcista y simplemente lo que yo veo aquí es que estamos en pleno desarrollo del rebote alcista. ¿Cuál es el que dice la estrategia? A la media o a la zona para seguir cayendo, eso dice la estrategia. Entonces si yo estoy dentro del movimiento, yo veo acá que tengo direccionalidad bajista, ya se completó el patrón. Porque ayer cuando me decían que por qué compraba si no tengo patrón, entonces yo les decía y les dejé claro que yo compraba aquí. Es más, puse una orden antes de que el precio llegue. O sea, yo estaba, estuvimos, estuve esperándole al precio acá. Entonces me compró y les decía que simplemente especulación, que yo no tenía ningún patrón ahí. Y si cabe el término, desobedeci la estrategia, pero estoy con un precio que yo diría que estoy bien con el precio promedio que conseguí. Y tengo el patrón direccionalidad alcista del monitor y pendiente negativa de la de X. Por desarrollarse todavía el patrón de rebote, todavía está por desarrollarse. Entonces yo simplemente lo único que tengo que hacer es esperar. No me toca nada más. Yo estoy ahí, si el precio a partir de aquí, lo mismo que ayer, se desploma el cambio de tendencia y yo estoy fuera. Y no pasa absolutamente nada. Porque el de stop loss es lo que yo estoy arriesgando en mis posiciones. En mi posición yo estoy expuesto con ese casi 8% más o menos. Y no pasa nada. Ese es el trade que estoy haciendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La gente que no compró, por ejemplo, ayer. Yo creo que no sé si es que alguien compró aquí. No sé. Ahí me cuentan en el chat. Si alguien compró aquí, está perfecto. No sé si es que pueda proteger porque el stop loss le puede sacar y volver a subir. Entonces. Y lo único que te puedo decir es que si compras en medio del desarrollo del patrón de rebote, aquí tú ya llevas desventaja. Aquí tú ya llevas una desventaja porque te toca poner un stop loss probablemente más grande, arriesgar más. Tal vez ganes, sí. Pero ya llevas desventaja. Lo único que te puedo decir. El patrón de rebote se dará o no se dará. Yo no sé. Yo no sé lo que va a ser el precio. Lo único que yo sé es que cuando tengo un patrón, cuando el precio retrocede, cuando me dio la pimba, recuerdan lo que analizamos aquí, el patrón de rebote, cuando veo divergencia. Esta es una divergencia, fíjate, y lo revisé en la mañana. Esta es una pequeña divergencia en el Valle Rojo nomás. Fíjate. Esa es una divergencia que me dio cierta confianza y les comentaba en el grupo de Telegram y les decía que es para arriba. Es el rebote y listos. Estamos dentro del rebote y pare de contar. Simplemente a esperar que se desarrolle y mañana, si es que se da a favor, y el precio llega a nuestra zona que estamos esperando, qué es lo que haríamos, simplemente o proteger o tomar ganancias o salirse. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ok, eso es lo que estamos haciendo, lo que siempre hacemos, eso es lo que siempre hacemos, no hay nada nuevo. Y no sé si es que tienes alguna consulta tú en el chat para poder leerte del análisis que acabo de hacer, de lo que voy a hacer, más bien. Dice yo soy el yo soy, sí, yo sí compré ahí donde dices, dice el amigo. Perfecto, estás en un buen punto de compra entonces. Arturo Reyes dice aprovechar el rebote. Se fijan que varias criptomonedas, lo que habíamos dicho, si Bitcoin rebota, varias criptos van a tener buenos movimientos, los que vimos ayer. Y cualquier cripto que me digas, yo pienso que está rebotando. Bueno, no todos, pero sí, ya están rebotando. Dice Jorge que no le pone stop loss la plataforma que tengo, me manda mensajes cuando sube y baja las altcoins, dice perfecto, dice por acá. Y si rompe dice, bueno, no sé si rompe el punto de control, eso sería excelente para el movimiento, para la tendencia, la continuación de la tendencia alcista de Bitcoin. Si rompe esto con fuerza, eso, por eso te digo que cuando esté por acá, vamos a ver cómo sube, no nos podemos adelantar, no sabemos. Ok, dice Bitcoin en el RSI en cuatro horas tiene divergencia, pero no sé si es bajista o es alcista, al amigo Oscar. Haciendo money, dice, quien compra en 66K, yo compré en 56, dice, o sea, compró en el último punto, perfecto. Falta un mechazo más, es una pregunta, imposible saberlo, mi estimado amigo. Recuerda que acá lo que hicieron, fíjate, acá. Aquí en pleno patrón de rebote, pum, te dieron un mechazo y chao. El mercado es así, no, no, nadie puede asegurarte que sí vaya a haber o que no vaya a haber. Dice, Ethereum voló, ya se dio el rebote alcista a la media a la zona. No vi Ethereum, pero hay que revisar si es que gustan. Dice, estaría un retroceso en una hora para entrar en el movimiento. Esto, es un buen parámetro el de una hora, puede ser, porque quien está operando en el de una hora, está tocadito a la media. Entonces aquí, fíjate, ya tiene el desarrollo de esto. Entonces, ¿qué viene? La zona de peligro en el de una hora. Y es así, pero nosotros como estamos en el de cuatro horas, simplemente ahí nos mantenemos, no hacemos nada. Vela roja supera la verde en cuatro horas, nos vamos para abajo, dice Miguel Ángel Pinzón. ¿Qué no? Dice el maestro, que no, que no sirve eso, que no sirve. Dice, acero, dice, Clementina Flores, muchas gracias por tu voluntad y tiempo para estar todos los días, espero. Y voy entendiendo poco a poco, perfecto. La idea es que no dependas del YouTuber y sobre todo no copies al YouTuber, que tú solita vayas al mercado y digas, aquí compro, pongo mi stop acá y el resto se va por ahí. Y no, 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 no pasa nada más. Dice, algo se sabe de que va a hacer a AVE, dice, se va a cero. No he visto a AVE, pero no creo, AVE es un proyecto a mi juicio de los serios. Marcelo compró en 55.387, dice, o sea, prácticamente un clarividente en el mínimo, porque el mínimo que llegó es Stein, déjame ver aquí. El mínimo que llegó fue 55.600, llegó en Binance, no sé, tal vez compraste en otro, en otro exchange. Shiba to the moon, operar el rebote, las criptos están en rebote ya, sí, buenas tardes, XLM dio entrada con patrón de rebote en cuatro horas. Prácticamente todas las que revisamos ayer, que estaban igual que Bitcoin, deben haber tenido y si sos el nuevo Jaime, sálvanos, dice, Charly, ese Rivas. No, 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 yo soy el, soy el Charly, siempre voy a ser el Charly, no soy el nuevo Jaime. Sin embargo, me gusta la estrategia y quise aprenderla nada más. Nos vamos al cero absoluto, dice, al negativo como el petróleo. No, no creo, Bitcoin, no creo que haga eso. Dice acá, podremos ver a AVAX, a ver qué tal, dice Fernando Villarreal. Vamos a ver, vamos a ver a AVAX, que dice el amigo. A pesar que yo creo que AVAX está incomprable. Ahí no se compra AVAX. Vamos a ver. AVAX. Siempre me piden las que ya están en verde y en máximos anteriores, pero... Esta es una tendencia alcista bien puesta de esta cripto. Tiene direccionalidad y está agarrando fuerza. Está sobre ya, ya sobre el punto 23 y no tengo ningún motivo para decirte que ahí va a caer. O sea, debilidad no, no tiene ninguna debilidad. Pero como te he dicho, para, primero no tengo el patrón de compra, o sea, en una zona alta yo no compro. O en el gráfico diario, únicamente compraría con el patrón, con el patrón de la estrategia. Cuál es que esté desarrollado el retroceso, la zona de peligro y que tenga la zona sobre la media. Entonces, ahí podría yo meterle el diente a AVAX. Antes de eso, imposible comprar. También me había pedido una amiga que no recuerdo el nombre. Me dejó que quería ver engine. Voy a revisar engine. Fíjate que yo decía, espérale que regrese acá en el diario, me parece en el de 4 horas. Sí, en el diario yo le veía. Y decía que habría que esperarle un poquito que toque el punto cero. Le faltaba poquito, pero fíjate lo que sucede. Fíjate aquí, no toque el punto cero y el precio ya se va. Y bajista no es. No es bajista. Ahora, es para arriba la direccionalidad y va a agarrar fuerza, pero ahí no se compra. Ya lamentablemente no se compra. No sé si recuerda a alguien que yo suelo decir que cuando está con un buen patrón, es buena idea comprar la mitad de la posición ahí y si baja la otra mitad, entonces tal vez alguien ya empieza a hacer eso y tal vez compró un poquito y se va con el movimiento. Ahí no hay compra en engine tampoco y en el de 4 horas tampoco. Tiene fuerza y direccionalidad es para arriba, pero no hay entrada en compra, no. Al menos yo no, si es que tú gustas, puedes verle en el de una hora que va a darte un patrón de entrada más rápido que el de 4 horas, probablemente, pero yo ya no, si es que sube ya no, ni les veo cuando suben ya. Ahora, vamos a ver a FTT, también me había dejado la amiga, está en pleno rebote. Rebote, sí, y aquí, ojo, porque no rebota tanto, o sea, está como que sí, como que no, le queda desarrollo al rebote, yo creo que sí, pero cuando esté sobre este punto, sobre la media, hay que evaluarle. Sí, entonces el rebote se está dando un poquito más adelantado, desarrollado, pero sí. Dice acá, Dogecoin, Dogecoin, el amigo Rubén F. Doge, vamos a ver memes, no queda de otro, vamos con Doge y mensual, dice, eso me imagino que es broma, porque dice Doge en el mensual, no creo que tiene ni historial en el mensual Dogecoin, pero vamos a ver, vamos a ver que hay diarios, en todas las temporalidades, quiere ver a Doge, ok, vamos a ver. No sé si es que alguien conoce algo de Doge, si es que está haciendo algo, alguna cosa del proyecto, porque, si estamos dependiendo solo de tuits, yo creo que está complicado eso. Dice Cristian Vergara, dice, hola, buenas tardes, podrías revisar, Dash, Tita, dice, déjame te apunto acá, Dash. Tita dice, entró en 175 y 6, y entró en 6 en Tita, saludos hasta Chile, al amigo Cristian Vergara, muchas gracias por tu colaboración. Más allá de que sea consejo de inversión, vamos a ver qué es lo que presenta, vamos a ver, en el mensual no creo que tenga historial Doge, déjame ver si es que hay mensual, no sé. No tengo historial aquí, fija, no sé, hay solo 10 velas ahí, y no, 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 no hay análisis en el mensual, no veo nada. Acá en el, en el semanal, vamos a ver el semanal. Este, el semanal, semanal de Dogecoin. Yo creo que está triste ese semanal. Está triste, independientemente de lo que haga la velita de esta semana, yo saldría de ahí. Por estrategia, simplemente, por la zona, estás en la zona baja, por zona, fíjate. El precio más bajo que tuvo en la última temporada son los 0.16. Y está ahora en 0.23, probablemente te dé chance de comprar a ese precio. Doge, en el semanal. Aquí ya tiene desarrollo, lo mismo que hemos aplicado. Cuando se desarrolla el monitor, toca el punto cero y el precio, a partir de que confirma la direccionalidad alcista que fue aquí, no se desarrolla. Aquí está casi al mismo precio, entonces yo cancelaría. Claro que la idea hubiera sido cancelar antes, pero ahí donde está. Aquí de pronto sale un tweet de Elon Musk y llega al máximo histórico mañana. O sea, eso no se sabe, pero por estrategia, por patrones y o compras ahí, al menos en el semanal, nada que ver. Eso es lo que te podría decir. En el diario. En el diario lleva. A ver, déjame ver el diario. Fuerza y direccionalidad bajista, debajo del punto de control y de las medias móviles. Te voy a dejar este rebote para seguir cayendo en el diario. Y en cuatro horas tiene el mismo rebote que estamos hablando de Bitcoin. Mismo rebote, mismo lo mismo. Lo mismo de Bitcoin, en cuatro horas. Son para el amigo de Doge. Vamos a ver a Dash. ¿Cómo está el amigo que pedía que había entrado? Dash decía que había entrado en 175. Me imagino que en Spot. Porque si está apalancado, es otra cosa. Vamos a ver, 175. Está perfecto, está perfecto. Y está, es el mismo rebote de Bitcoin. Le queda desarrollo, sí, le queda, le queda desarrollo. Yo ni siquiera protegería todavía, porque déjame ver cuánto tienes a favor de 175. Al menos que tengas un 5%, que no es garantía tampoco, 6. Yo creo que podrías proteger a precio de entrada, ya. Ya tienes un 6%, con el riesgo, con el riesgo de que te saque y siga subiendo. O sea, tú debes tomar tu decisión ahí, pero con un 6% ya tienes algo a favor. Porque incluso en alguna criptomoneda que tenía yo el 12% de ventaja, puse el stop loss y tocó el stop loss, fíjate. Y siguió subiendo, entonces complicado eso del stop loss. Vamos al rebote, yo esperaría el desarrollo, todo esto, hasta que llegue al punto y ahí vemos cómo llega, como te digo. No puedo decirte ahora, estamos recién, recién en este movimiento. Entonces cuando llegue acá, vemos qué pasa. Pero vamos bien, está perfecta tu compra. Al otro amigo, o sea, que tú no tuviste miedo para meterle el diente, porque la gente aquí tuvo bastante miedo. Teta token. Aquí está en el rebote. Y decías que entraste en 6. No, pues está bien, tú hiciste unas entradas magistrales prácticamente. Estás por aquí más o menos. Y déjame ver cómo está, cuántos llevas de ventaja. Y está lo mismo, en el de 4 horas es lo mismo. Tienes en este momento casi un 3.5, casi un 4% de ventaja. Y ahí se va, está en desarrollo. El mismo análisis de Bitcoin aplica para acá y el mismo análisis de Dash en 4 horas. Entonces no hay vueltas que darle, está muy bien. Y si arriesgaste, ¿cuánto arriesgaste aquí? Tal vez un 10, un 8, un 6%, pues todavía estamos en la mitad del movimiento. No podemos tomar decisiones todavía. Dice acá. Luis López dice, sí, trisionas hablando mal del maestro Jaime Luis López. No sé si fue para mí ese comentario. Dice acá. ¿Qué opinas de BS, BT-CST? ¿Qué te parece el fundamento del análisis del proyecto? Sabes que parece que es un buen proyecto. No le he analizado, pero parece que escuché algo por ahí. Entonces tendría que leer. O sea, no te podría dar mi opinión en este momento. No estoy al tanto, pero ya algunas cosas he escuchado por ahí. Natalie dice, Charlie, yo entré en el primer Valle Rojo cuando empezó a colocarse al CISTA, pero luego me sacó el stop loss. No entré hoy por miedo y hoy sí subió. Es que suele suceder eso. Sí, me imagino que hablas de Bitcoin. Eso es lo que pasó. Y fíjate que mi especulación fue esa. Porque si es que yo ponía mi stop loss, lo mismo que hiciste tú. Si yo hacía, fíjate aquí es el patrón incluso ya con la direccionalidad alcista del monitor. Y yo ponía un stop del 6% y estuviera en este momento fuera. Pero como te digo, hay que afinar todo eso, hay que afinar la estrategia, hay que afinar la gestión de capital y la operativa. Entonces las tres cosas tienen que ir de la mano para poder enfrentarse a este mercado. Porque es violento y es salvaje, es malo el mercado y te pasa lo que tú, lo que tú, lo que a ti te ha pasado. Por acá hay palabras de cariño, de amor, dicen por acá. Perfecto, dice Roberto Sornosa Sánchez. Saludos desde Zaragoza. ¿Qué futuro le ves a Trump? ¿Cómo lleva el semanal Trump? Parece que ya hice algún comentario de Trump y yo ya no le... Ya no, ya no tiene en el semanal. Déjame ver Trump. Ajá. Aquí está agarrando fuerza. Vamos a tener que esperar el cierre semanal porque no... Aquí hay una velita roja. Que te decía yo que por el desarrollo que ya lleva el semanal... Y la semana pasada no estaba esto. Entonces yo decía aquí no se compra en la zona alta, no se compra. Y hoy en esta semana obviamente todo el mercado retrocede. Y patrón de compra yo no tengo en el semanal. Yo voy a comprar cuando tenga esto, cuando esté aquí, fíjate, cuando esté... Todo el desarrollo este y esté aquí en el semanal. Ahí va a ser la zona de compra donde está dibujada. Probablemente como yo no sé, probablemente el precio esté más abajo. Como te decía ayer, esté más arriba o esté el precio más arriba. Pero después de la zona de peligro. Eso es lo importante, dejar que pase la zona de peligro y te metes. Si no, no. Recuerda que el gráfico semanal tiene una temporalidad más alta. Entonces podría mañana estar en el máximo histórico y me vas a decir que te dije mal. Pero este semanal es para tres meses como mínimo. Ok, dice por acá alguien más. Dice Portón el Grande, en archivo del grupo de Telegram está el link del libro El Sutil Arte de que te importe un carajo. Dice, fíjate, estamos aportando también ahí con las lecturas para la gente que quiere, le gusta la lectura y quiere ir aprendiendo alguna cosita más. Porque es importantísimo también. Seba Sams dice, puede ver 1 inch hasta donde pongo el profit tirando un fibo. Nosotros no utilizamos el fibo, para nosotros es más rápido. Sin embargo, estas medias móviles por algo están calculadas así. ¿Cuál me dices tú? 1 inch, me dices. La estrategia no contempla ni take profit siquiera. Puedes considerarle un take profit la media móvil si tú quieres. Estás llegando a tu zona de take profit si tú quieres en 1 inch, esta zona. Que sería el take profit 1 como dice y por acá el take profit 2 y etc. No contemplamos ese tipo de medición ni con Fibonacci tampoco. Ajá, dice, total 2 tiene una gran vela alcista. Nosotros vimos el total 2 toda la semana pasada, estamos revisándole. Decíamos que había una divergencia en el gráfico diario. En el total 2 y decíamos que no podemos comprar o exponernos tanto ya en la parte alta. Y se dio el retroceso. Este rebote es importantísimo. Está muy bien. Porque todavía nosotros ni siquiera tenemos todo el desarrollo acá en la parte baja. Tenemos fuerza y direccionalidad bajista. Sí, entonces hay que estar ojo a la zona. Y aquí habíamos marcado esta zona. Hay que estar atentos porque obviamente como ya subió, probablemente si sigue subiendo mañana, vamos a ver la confirmación más acá arriba. Y va a estar ya girado y aquí con la direccionalidad y la pendiente negativa de la de X. Pero eso lo vamos a ver luego. Con estos movimientos bruscos de un día para abajo, otro día para arriba, ni los patrones se ponen de acuerdo. Entonces es complicado. Por eso nosotros le vemos en el de 4 horas. La entrada dice acá, Google Expert dice, Hola Charly, ya compró Ethereum en 4400. Debería vender ya en un gráfico de 4 horas. Entonces tocaría ver a Ethereum en 4 horas a ver qué pasa. No sé si ya llegó al rebote planteado que Ethereum, supongo que hizo lo mismo que Bitcoin. Ethereum debe haber hecho el mismo rebote que está haciendo Bitcoin. Vamos a ver en el de 4 horas. Lleva un poco más de desarrollo Ethereum, fíjate. Y ya llega al punto a tocar el punto cero, el monitor. Y aquí justamente está en la zona donde no se compra. Aquí tienes tú que tomar una decisión. Tú me dices que compraste en 4400. Ajá. Lo que pasa es que no te puedo dar recomendaciones sobre tu cartera. Si comprar o vender ahí, no te podría decir. Lo que tienes que tú decidir es que si piensas que va a seguir subiendo, pues mantener y ¿qué te digo? ¿Qué haría yo? Por ejemplo, si es que tuviera miedo y veo que ya se desarrolló esto y el precio rebotó, pero no con la fuerza que a mí me habría gustado. Por lo menos yo cerraría el 50%. Cerraría el 50% de la posición y a ver qué pasa. Porque aquí ya debo estar con un stop loss en algún lado. Debes haberlo puesto. Entonces disminuyó la probabilidad de pérdida. Capaz que por aquí el stop loss. Entonces pierdo un poquito con el 50% y me espero a ver qué pasa. Si el precio sigue subiendo, pues ahí ya recuperaría lo que perdí ahí cerrando esa posición. Recuerda que no hay certezas. Eso es lo que tienes que saber. Dice verde y rojo, dice Tokayo, porfa. Revisa GRT en las tres temporalidades. ¿Consideras un buen proyecto? Está supercargado GRT. Déjame ver GRT. A nivel de proyectos no conozco más que un par de proyectos. Y aquí nos estamos dedicando a aprender la estrategia de trading que es más enfocada al análisis del precio. Entonces si me preguntan por proyectos, capaz que les doy la información equivocada. Porque no estoy, en algunos sí, 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 me gustan algunos. Pero no, no me sé. Por ejemplo GRT no sé de qué se trata. Pero el rebote. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a ver desde el semanal, me dice. Vamos a ver las temporalidades GRT. Igual necesitamos el cierre de esa velita semanal. Y cuando yo veo esa debilidad, supongamos que cierra ahí. Y cuando yo veo eso, yo lo que especulo, cuando tengo fuerza en el ADX, obviamente estamos bajo el punto 23 y fuerza como tal. Y ya queda en entredicho. Pero cuando yo veo esa pendiente positiva del ADX, lo que te podría decir es que sí puede llegar al menos al máximo anterior. Sí, entonces más o menos el... Mi proyección sería esto. O sea, que va a subir de ahí. Obviamente que Bitcoin lo permita. Yo creo que sí, sí podría subir allá. Dice algo decía del 1-12. Ah, está súper cargado de Jerez en 1-12. Es tu compra en 1-12. Entonces vamos a ver en el semanal, es a más largo plazo. Entonces yo creo que sí. Sí podría salir en el semanal. Fíjate que estamos hablando de diciembre. Al menos en el diario. A ver, en el diario tengo máximos más altos. Tengo una tendencia en el diario. Aquí ya está desarrollado. No está mal en el diario. No está mal en el diario. Entonces sería así la tendencia, fíjate. Es la tendencia en el diario. Entonces estarías en la zona y acá yo veo ya cierto desarrollo de la parte roja. Le falta tal vez un par de días que consolide el precio por aquí y que empiece a subir. Entonces yo especulo eso y esperemos como te digo que Bitcoin haga, que no se desplome porque ahí queda mal parado todo el mercado y eso ya no es mi culpa. Ni de, ni de, ni de, ni de, ni de, ya el mercado es así y hay que conocerlo. En la parte alta donde está Bitcoin, no hay que exponerse tanto, hay que reducir tu exposición al mercado, dice, dicen los expertos. Por acá, dice Lautaro Mangieri, dice bro, puntos de compra para el metaverso, dice. Entonces, pero según cuál, según qué criptomoneda, porque hay muy buenos proyectos, sobre todo en Kucoin, también tienes un link en la descripción y están a tope, no les pasó nada. Siguen subiendo. Entonces ya es una apuesta por proyecto y no te importaría mucho el precio porque por proyecto irías a largo plazo. Y eso es algo que yo dije ayer, el metaverso es, es, es la nueva realidad que vamos a vivir. O sea, no es una moda pasajera bajo mi punto de vista. Pero claro, habría que seleccionar de ahí porque siempre, siempre también va a haber uno que otro proyecto que es estafa. Entonces hay que saber diferenciales. Dice, se va, ese dice, quiere Ross. Ross a nivel de precio, yo creo, yo que quería hoy comprar Ross, pero no se puede. Por estrategia no se puede. Por proyecto, capaz que sí. Por proyecto, si tú conoces, confías en el proyecto, yo creo que sí. Es alcista la criptomoneda, sí, es alcista. No hay, no hay vueltas que darle. Pero por estrategia no tengo zona de compra. Y eso es lo que te puedo decir, Ross, va a seguir subiendo. Yo creo que sí. Sí, no tengo ni en cuatro horas del retroceso. Entonces, no, no encontré por dónde meterle el diente prácticamente. Pero es alcista, sí. Mario Romero está en posición fetal en una esquina de la casa. Te apalancaste, te liquidaron. Justamente mi estimado Javier Pagni, Blocktopia subió 30% y creo que solo hoy, porque ayer con el retroceso de Bitcoin también pegó su mechazo. Fíjate, Block. Y a eso voy, porque yo me metí en Block, fíjate, yo me metí en Block, pero no por estrategia, sino me metí por proyecto. Y justamente yo compré en la parte alta, cuando esto todavía no, yo compré aquí. Y de esto te hablaba, de este stop loss. Estando ya con ventaja, fíjate lo que pasó. Y sigue el movimiento. Entonces, por eso el stop loss, yo creo que es bien complicado para dejarlo ahí. Bien complicado manejarlo del stop loss. Si tú confías en el proyecto, ¿para qué vas a poner stop loss, verdad? Sí, entonces, te vas a largo plazo. Dice por aquí, Gisela Holmgren, dice que no le leo los mensajes. Déjame ver qué me puso Gisela. Me voy a dar, voy a darle para arriba al chat, a ver si encuentro lo de Gisela. Fíjate que hay muchos mensajes y no puedo leer todos. No encuentro tu mensaje, mi estimada Gisela. Por acá, Catalina quiere ver, ya te apunto aquí, mientras busco el mensaje de Gisela. Por acá, ¿dónde está Gisela? Pues no, no encuentro el mensaje, mi estimada amiga. No, no, no lo encuentro. No encuentro. Dice Fernando, Jaime está con miedo, dice algo así, noté ayer. Pepe está tocando la puerta del baño de Gisela. Yo creo que no, Jaime tiene decidido lo que va a hacer. Lo que pasa es que si tú no tomas la de Gisela, fíjate, esa es una conclusión que nosotros vamos a tomar de lo que está pasando. Bueno, si Jaime no tomó la decisión de cerrar donde tuvo chance de cerrar, que fue acá, ya la analizamos ayer, simplemente ahora tiene que buscar otra salida, otra, tomar otras soluciones. Y ya sobre la marcha es más complicado. Dicen a Natalie Suta, yo quiero aprender cómo poder prever eso, sospecharse que ayer aún era peligroso entrar y hoy sospechoso de que se podía. ¿Cómo se hace eso? Porque hoy es mi duda, enséñame. Fíjate Natalie que eso es especulación. Ahí no hay estrategia. Lo que te puedo decir es que nunca te expongas al 100% en el mercado. Y eso va a ser una buena idea porque yo aquí compré media posición y yo les había dicho voy a comprar solo media posición porque el mercado está peligroso. Y ante el peligro yo me voy a reservar media posición para comprar abajo. Y porque la especulación es la misma que hace Jaime. Y yo les había invertido ayer aquí, le ponía escala invertida y les puse aquí para verlo así porque de pronto ahí le van a ver más fácil. Déjame ponerle acá. ¿Qué es lo que veíamos? El máximo anterior y esto yo les indiqué pero no le miré antes de ayer el gráfico. El máximo anterior, ¿verdad? Esto nos enseña Jaime y esto estamos aprendiendo. Rompe el máximo anterior y aquí te joden. Y empieza, sigue el movimiento principal. Entonces, ahí estamos. Entonces yo vi esto, vi el mínimo, el mínimo anterior porque no era máximo, era mínimo. Yo vi esto y les expliqué así. Entonces voy a poner debajo donde el exchange sabe que están los stop-loss. Y estos se fueron a comer los stop-loss de la gente apalancada y de la gente en spot también. Porque aquí estaban stop-loss de la gente. Y eso simplemente es especulación. Ahí no hay nada más. Con el pasar del tiempo yo creo que hay que ir afinando todo eso. No se puede enseñar. Dice Luis López, Charlie, si hablas mal del maestro Jaime, ¿qué podemos esperar de ti, tus seguidores? Yo no sé en qué momento hablé mal de Jaime. Si yo siempre he dicho que es un maestraso y le estoy aprendiendo a él su estrategia. No puedo hablar mal de él jamás. Lo único que te digo es que le noté, le noté lo mismo que notaron varios. O sea, no es que solo yo lo noté. Y si para ti estás en desacuerdo, pues está bien, no pasa nada. Dice tío Charlie, tengo mi brick even en Bitcoin en 63.300. ¿Qué me recomiendas hacer? Si tienes miedo, lo mismo que le dije al amigo sin que sea recomendación. Bueno, vende el 50% en el rebote. Si es que piensas que ya no va a subir más, vende todo. No se puede recomendar en el canal, ese es complicado. Dice acá, DigiBite frente a Bitcoin. Quieren ver DigiBite. Ahí vamos a ver. DigiBite frente a Bitcoin. Ante una tendencia bajista de Bitcoin. Es complicado porque si baja Bitcoin, va a caer DigiBite también. Entonces, cuando tú vas a tener un trade positivo frente a Bitcoin, perdón, frente a Bitcoin, me dijo. Fuera cuando Bitcoin cayera más que DigiBite. Entonces, ahí se va a revalorizar tus DigiBites frente a Bitcoin. Vamos a hacer el análisis del gráfico que estamos viendo. Independientemente que sea Bitcoin, si va a subir o va a bajar. Porque eso es lo complicado. Aquí está. Tendencia bajista del precio. Y se está metiendo, se están comprimiendo las medias móviles. Y eso es interesante que se compriman. Para que posteriormente se dé un cambio de tendencia. Entonces, está bien ahí. Sí, si tú tienes. Yo no vendería, por ejemplo, en esta parte. No vendería. Pero eso es lo que te puedo comentar de ese par que me dejaste ahí. Dice Oscar de la Renta. Dice ENS contra Tether. Vamos a ver a ENS. Frente a Tether. Ok. Dice. Te falta analizar GRT en 4 horas gráfico diario y semanal. GRT. Y ya revisé GRT. GRT en 4 horas diario y semanal. Yo creo que sí revisé. Diario GRT. Sí revisé GRT en diario en 4 horas. No sé. Sí, sí revisé GRT también. Está en pleno, en pleno rebote. Igual es lo mismo que Bitcoin. Pero aquí parece que está un poco mejor. Incluso porque está ya superando la zona de volumen importante. Sí, entonces está en el desarrollo. Aquí le faltaría un poquito. Ya tocó el punto cero. Correcto. Pero si Bitcoin sigue haciendo el rebote, también va a seguir subiendo GRT. Si Bitcoin cae, esto también va a caer. No hay más. Si tú quieres comprar ahí, yo diría que ya es un punto donde no se compra. Tal vez para el gráfico diario, sí. Con todo el riesgo, porque todavía no hay confirmación. Sí lo expliqué, sí lo expliqué. Ok, por acá me decía ENSUSDT, el amigo Oscar. ENSUSDT. Bueno, ENS. No tenemos nada en esta cripto para poder analizar el diario donde vemos el movimiento principal. La tendencia aquí, por estar debajo del punto de control, que es lo único que tengo, diría que es así. Porque de ahí no tengo más. Sí, precisamente estamos con el patrón de rebote confirmado y sería hasta el punto de control para seguir cayendo. Eso es lo que te puede. Está en medio del movimiento, igual que Bitcoin. Para ENS, el amigo. Dice Pablo Venegas, a mí me quemó la cuenta por dormirme. Dice, ahora de nuevo a recuperar Litecoin en 4 horas. Vamos a ver a Litecoin. Lo que pasa es que la gente se apalancó, se sobreapalanca. Bueno, fuera un apalancamiento de un 3, 4, 5, que no estaría mal, tal vez. Pero se van desde 20 para arriba. En el grupo de Telegram hay gente que va de 100 y a 125x, fíjate. Pero sabrán que les va bien, me imagino que les va bien. Aquí decíamos que vamos a ver el rebote donde se da y poner el stop loss. Ayer decíamos que esta era la zona porque teníamos el área de volumen importante y estamos igual. En Litecoin igual, el mismo. Lo mismo tenían ayer los criptos, lo mismo tienen hoy que Bitcoin porque están en medio del rebote alcista. Algunas están un poco adelantadas y otras y otras no, pero lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y Litecoin en el diario, a Litecoin en el diario le falta recorrido todavía. Está bien, pero en el diario todavía tiene recorrido. Esperemos sobre la media en el diario, o sea, por ahí está la zona. Pero confirmación no tenemos. Hay que esperarle un poquito. Yo siempre hago en el de 4 horas las entradas, o sea, la entrada era aquí, justo donde se marcaba ayer. Y si se da el rebote y a ir protegiendo y a ir dentro del movimiento, porque si empieza a subir ya el diario no te va, no va a hacer este retroceso. Va a seguir subiendo. Y no toca el punto cero, suele suceder. Por eso el de 4 horas es el que nosotros usamos para meternos ya al mercado. Dice Rafael Bermúdez, dice. Parece que se va a dar el rebote pronto en CRB en el gráfico de una hora. En CRB en una hora. Vamos a ver, ¿qué me comentas? Porque el de 4 horas es el que nosotros trabajamos, pero. Y este está muy bien en el gráfico diario. Me gusta más en el diario, fíjate. Está tocando ya por cruzar el punto 23, direccionalidad alcista. Significa que se termina la zona, la zona de peligro prácticamente. Y para arriba CRB en el diario. Me gusta. Voy a anotar esta, fíjate. CRB. Perfecto, CRB. Y no sé para qué el día, el de una hora, decías. Ahora vamos a ver este movimiento. Este tiene un patrón adelantado a Bitcoin. Entonces, para estudiar nos sirve perfectamente bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el gráfico de 4 horas? Obviamente el patrón de entrada que está ahí. Direccionalidad alcista, pendiente negativa. Combinado con la zona, combinado con la pinbar, combinado que se detuvo el precio. Esto es rebote a la media para seguir cayendo, ¿verdad? Pero nosotros, más seguridad, vemos el primer movimiento. Este es una especulación simplemente. Entonces, el movimiento se da a la media. Y aquí lo que suele decir la estrategia es que aquí tú proteges a precio de entrada. Y fíjate, aquí está todo, todo el mercado resumido en esta cripto. ¿Qué pasa cuando pones a precio de entrada o tu stop loss? Esto te saca del mercado. Y el precio sigue el movimiento natural. Entonces, el seguir cayendo es justamente aquí donde está el precio. ¿Cuándo es el seguir cayendo? Cuando empieza una vez más. Recuerda que esto es cíclico. Por eso el mercado se mueve en ondas. Y luego dicen que operas por el monitor. Pero sí, yo sí opero por el monitor y me ha ido bien. Y para entender, perfecto. Porque aquí ya te da debilidad. Empieza la zona de peligro en cuatro horas. Donde en teoría, si es que te da la pendiente positiva y el precio empieza a caer. El precio se va a ir de largo. ¿Se entiende? Ahí va a ser el seguir cayendo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando estamos alcistas en la temporalidad superior? Digamos, en la temporalidad diaria si estamos alcistas. Esperamos que aquí el precio haga rango. Incluso el rango puede ser sobre el punto de control o puede ser bajo el punto de control. No importa. La idea es que no caiga del mínimo anterior. En toda esta zona de peligro que no caiga. Y luego de que no cae y tú vuelves a ver la direccionalidad alcista. Ahora va a ser con pendiente positiva. Fija, acá. Y ahí va a ser tu próxima zona de compra. Esto está explicado tal cual como yo te estoy diciendo. Está explicado en el video que te voy a poner ahora. Es el video. El video de la estructura del precio. Aquí está la lista de reproducción donde tú vas a poder estudiar todo esto y mucho más el patrón de rebote. Está el punto 23. Para qué funciona cada indicador. Y cómo lo vas combinando para los patrones de la estrategia del maestro Jaime. Un trabajo exclusivo mío que te lo comparto totalmente gratis. Simplemente necesito que me dejes tu like en cada video. Y para mí sería suficiente. Sin embargo ayer yo no les pedía los likes. Y cuando terminó el programa teníamos la mitad de likes que saben dejarme cuando les pido. Entonces te voy a pedir si eres tan amable en esta ocasión. Lleves tu ratoncito al pulgar arriba que está ahí debajo del video. Y le des un like porque es totalmente gratis. Y a mí me ayuda bastante. Si es que te gusta la información que estamos compartiendo. Pues ahí está. Entonces CRB simplemente esperar. No sé yo desearía que si es que has hecho una buena entrada. No te hayas sacado este mechazo. Porque se está manteniendo bien. Está ahí bien. Simplemente hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo mientras se desarrolla esto. Y el próximo va a ser para arriba si es que no cae de esta zona. Sí entonces eso te dejo en CRB. Dice Mate Martínez. Charly podemos revisar Beth en semanal. Dice Beth en semanal. Vamos a ver Beth en semanal. Vamos a ver por qué dice. De igual manera cuando crees que se va a dar el momento de entrar en nada de manera especulativa. A ver vamos a ver primero. A Beth. Gráfico semanal. Ajá. Ese mechazo del semanal tienen todas. Todas tienen ese mechazo. Y todas van a dejar este. Esta huella. Por ese mechazo. La debilidad del ADX. Por eso te digo que es importante ver donde cierra esta vela. Si es que cierra más arriba. Yo hasta te podría decir que este ADX va a cerrar con pendiente. No negativa sino un poquito más. Un poquito más positiva digamos. Y eso y eso es bien importante. Entonces ahora. Déjame ver aquí. Hace el movimiento. Mientras. Debería haber subido más. Aquí es mera especulación en bitchain. Yo te diría que ya tiene desarrollo importante. Fíjate aquí. Esto incluso va a depender de bitcoins. Si bitcoins ya en el semanal se cansó viendo como cierra la vela. Como te decía. En este domingo. Si bitcoins ya se cansó y se va a ir al piso. Yo creo que bitchain también ya llegó al máximo. O sea ya. Y hasta ahí quedamos. Pero si bitcoin hace lo que tiene que hacer en el semanal. De pronto incluso hace rango en el semanal. Si bitcoin se queda así. Yo creo que las altcoins tienen buena probabilidad de seguir subiendo. Entonces no es muy independiente. Digamos el análisis de cada cripto moneda. Va a depender siempre de bitcoin. Entonces obviamente si me dices que comprar bet. Obviamente no. No comprar bet. Si tú ya tienes bet. Y yo creo que deberías ir reduciendo tu exposición a bet. Porque tal como esté este ADX sin fuerza. Lo más probable es que te haga un rango para después otra vez subir. Si entonces yo te voy a dejar así el análisis. Precios a largo plazo. Dice quieren ver. A poco indicen quiere ver nada de poco importe. No sé ni cuál es la página. Quiere ver solana acá el amigo. Sol. Todo lo que esté en trading view vamos a ver. En el diario. Solana en el diario. En el diario todavía solana no me marca compra. Por eso nosotros buscamos el de cuatro horas. Y el de cuatro horas está ahí dibujado el movimiento. El mismo rebote de bitcoin. Estamos en el proceso. Está llegando a la zona. Y la zona todavía. Porque bitcoin tiene todavía desarrollo aquí. Vamos a dejarle todavía. Si yo hubiera comprado solana aquí. No cerraría. O sea yo me esperaría. Deja ver cuánto tengo de ventaja. Ya si tomé riesgo acá. Yo tengo casi un 8%. Iría subiéndole el stop loss. No sé si a punto de entrada. Porque como viste es peligroso que te saque. Pero le subiría un poco el stop loss. Para un eventual desplome. Perder menos si tú quieres. Pero ahí está el análisis. Es lo mismo que está haciendo bitcoin. No hay diferencia. Acá dice. Vra ya vimos. Javier Pagni dice. Que lea los mensajes. Dice Cristian. Mi respeto. Saludos desde Quito. El amigo de Quito. Un saludo. Un abrazo dice. Saludos a los manos de requesón. Dice viendo el rebote proceder en números verdecitos bitcoin. Quienes son los manos de requesón. Pero bueno. Un saludo a los manos de requesón. Por acá me preguntan cosas. Pero son bastantes mensajes. No puedo ver todo. Analizar BTC ST. Parece que no revise. Déjame ver. Si vamos a ver esa cripto. Me decían BTC ST. Vamos a ver. Mientras reviso no puedo leer nada. No es cuestión mía. Sino que la pantalla está acá. Y los mensajes están en otra pantalla. Y no puedo verlos. De hecho están en el teléfono los mensajes. Vamos a quitar este análisis anterior. Vamos con el diario. Porque en el diario vemos la direccionalidad. A mí me gusta ver bastante las divergencias. Me han dado buenos resultados. Me han dado buenos resultados. Y aquí hay una divergencia en formación. No confirmada obviamente. Pero buscando esa divergencia. El de 4 horas me imagino que va a rebotar igual que Bitcoin. Y tiene ya tiene algo de desarrollo. Yo diría que todavía está en la zona de especular. Sobre todo por la divergencia en el diario. Con un 10%. Tal vez el stop loss es lo más complicado. Obviamente la zona de compra era ayer. Un poquito antes. Tal vez el stop loss es lo complicado. Y esperar que se dé el rebote. Y con el gráfico diario ir subiendo el stop loss. Porque está bien. El gráfico diario me gusta esa divergencia. Pero claro se va a confirmar ya cuando el precio esté más arriba. Cuando el precio esté tocando la media. Ahí te va a confirmar la direccionalidad alcista. Entonces. Zona de tomar riesgo. Yo creo que sí. Es una zona de tomar riesgo. Eso para BTCST. ¿Qué es tomar riesgo? Poner el stop loss. Si te sale mal. Simplemente pierdes un stop loss que no te dañe. Simplemente. Dice William Naufamer. Ahora no es momento. No sé de qué. B&B. Y ya revisamos creo B&B. Si ya está revisado B&B. A la amiga Catalina. Un poquito antes. Vamos a ver a B&B. En cuatro horas. Parece que B&B. Es de las que más fuerte rebotó. Si no estoy mal. Bueno. Otras rebotaron más. Pero sí. Tuvo un buen movimiento B&B. Fíjate. Y está ahí. Ahí está el rebote. Si tocadito a la media ya casi. Y si es que hiciste la tomaste riesgo donde debías. Yo creo que ya al menos aquí si el stop loss a precio de entrada. Porque ya tienes una ventaja. De casi un 6-7%. Con el riesgo de que te saque y subas allá. Ya sabemos. No quiero repetir lo mismo cada vez porque se me van a aburrir. CHR dice Cristian que quiere. Vamos a ver. Ok. Vamos con CHR. Dice cuál es el grupo de Telegram. Si es que alguien tiene el link puede pasarle. Si no. Ya voy a ponerle otra vez en el chat. Porque parece que varias personas no pueden entrar todavía. A ver. Vamos aquí. Esta. Muy bonita. Pero el diario todavía está empezando apenas el rango o caída. Entonces. Lo mejor que puede hacer es meterse en rango. Y luego vemos si es que se puede comprar. Entonces compra ahí. Y yo no le veo. Tal vez en el de 4 horas. Un trade pequeñito. Pero no. En el de 4 horas ya no. No tiene el patrón. A ver. Déjame ver. Déjame ver. Esto está con fuerza. La zona está en el de 4 horas. La zona tiene y el ADX está. Agarrando fuerza. Cruzando el punto 23. O sea. Y el monitor está débil. Sí. Pero es por estas velas de acá. Yo creo que puedes arriesgar. Fíjate el stop loss. Vamos a ver el stop loss. Sería. Es un poquito grande. Si queremos ponerle bien. Un 15% más o menos. 16 incluso. Es muy grande para un trade de 4 horas. Muy grande. De stop loss. Ahora si le achicas un poquito. Pero con el. Fíjate el mechazo que pega. Por eso. Pero ahí. Podría ser. Con un 11. 12%. Corriendo el riesgo de que te saque. Y empiece a subir. Pero puede ser. No por el monitor. Sino por la fuerza del movimiento. Que tiene anterior. Y la tendencia es alcista. Mientras no pierda. Esta media móvil. Es la que nos da la tendencia. En el movimiento. Eso para. CHR. Catalina. Dice. No revisaste. VRA. No revisé. VRA. Si está acá. Déjame ver. Debe estar aquí. Si no. Verdad. No. No. Le tengo apuntado. Y no. Y no vive. Fíjate. Gracias. Vamos a ver. A ver. A. Porque. Ese está. Desde hace rato. Veracity. En. Kucoin. Aquí. Fíjate. Lo mismo que pasó con Bitcoin. Dio ese. Ese retroceso. Pero aquí. Esta. Yo no operé. Por ejemplo. Pero el análisis está ahí. Y para mí. Que ahí va. Si ahí estamos. Con el análisis. Vamos a ver el diario primero. El. Fíjate que estaba en la zona. Teníamos el patrón. Exactamente como necesitamos. Pero Bitcoin provoca esto. Y no sé si es que alguien está comprado. Yo le dejaría comprado. Aquí no tiene fuerza para caer. Y en. Aquí lo que. Tenemos es una tendencia. Una tendencia. Y está chiquita la bomba. Voy a hacer esos gráficos. Como hace Jaime. Fíjate. Así es. Y para arriba. Eso te voy a poner ahí. En B. R. A. No está confirmado. Pero ya cuando pase el punto 23. Es un buen indicio. También. Entonces a mí me gusta. Y está ahí. Ahí está. B. R. A. En el diario. En el de cuatro horas. No le veo claro. Pero en el de. En el diario sí. Dice Alice. Vamos a ver Alice. Sanda y Maná. Me imagino que San y Maná. Creo que están incomprables las dos. Porque también quise meterle el diente a una de ellas. Y por proyecto. Dale. Si tú crees. En los proyectos. Pero al estar ahí. En los máximos anteriores. No tienen zona de compra. Por la estrategia. Ajá. Aquí. Aquí. Fíjate. Nosotros. Sin tener confirmación. Acá en el gráfico. Diario de Alice. No tuvimos confirmación. Pero empieza a subir. De golpe. Y no te da chance. En el de cuatro horas. Nosotros vimos exactamente lo mismo. Estos días del rebote. No sé si revisamos Alice ayer. Pero. Y a dónde está. No. Y a dónde está. No. No se compra. Y yo creo que es alcista. Yo creo que sí. Incluso el diario. Fíjate. El diario está empezando. Es alcista. Sí. Y para arriba. Pero ya no compro ahí. Porque tengo una desventaja. De un 35%. Para ponerle un stop loss. Entonces ya no se puede comprar. Bajo la estrategia que estamos estudiando. Si tú crees en el proyecto. Como te digo. Puedes comprar. Y es especulación tuya. Pero por estrategia no hay. Acá verde y rojo dice. O GN dice. Vamos a ver. Que ya no ponga esos. Esos iconos rojos. ¿Por qué? Nos daña la vista eso. Recuerda dejarme tu like. Siempre importante que te lo pidan. Porque luego te olvidas. Y por eso simplemente. O GN en el diario. Habíamos dicho que esperamos el retroceso. Se está dando el retroceso. Aquí se ha detenido el precio. Eso es lo que nos gusta ver. El precio se ha detenido aquí en esta zona. Mientras se desarrolla el valle rojo. El ave X no me gusta. ¿Dónde está? Recuerda que me gusta más cuando cruza el punto 23 para abajo. Pero ahí está. Se está desarrollando. Y es una zona donde yo puedo empezar a arriesgar en O GN. Ahora que te he dicho. Compra un poco. Si es que tú quieres arriesgar ahí. Pero la tendencia es para arriba. La tendencia es lo que nos gusta ver. Así O GN. No va a subir mañana. Este es el gráfico diario. Pero ahora de ir tomando riesgo. Compro aquí. Si baja le compro un poquito más. O sea. Para unirme a la tendencia. Está bien. Está bien O GN no ha caído. Y me gusta. En el de cuatro horas. En el de cuatro horas está mal. Porque ya. Ya se. Aquí viene el retroceso. Más bien en el de cuatro horas. Que esperemos que haga rango. Pero aquí viene la debilidad. Entonces atento ahí. En cuatro horas no hay compra. Más bien en el diario. La zona. Perfecto dice. Néstor ninguna metaverso se puede comprar ahora. Verdad que todas están así. Todas están con esos patrones alcistas. Están en los máximos anteriores. Y es la especulación de cada uno. Pero por estrategia no te puedo dejar. Compra ni zona de compra. Ahí si. Cada quien arriesga. Y se mete ahí a comprar. Porque de hecho yo compré. Como te cuento blog. De la misma manera. Solo por especulación. Y ya voy 30% arriba. Entonces. Y ya cada quien por proyecto. Debes estudiar el proyecto. Si es bueno. Dale. Dice Kutum. O rune en cuatro horas. Ronda Montt siempre me pone. Esta o esta. Vamos a ver. Vamos a ver de una vez. Kutum no conozco el proyecto. Por ejemplo. Pero rune algo. Entonces. Vamos a ver las dos. Para ver en el de cuatro horas. Me imagino que quiere hacerla. La comparación. Vamos a ver. Kutum. Primero para tomar una decisión. En el de cuatro horas. Vamos a ver el diario. Y aquí ya tiene el retroceso. Kutum. Está muy bien. La zona. Ha retrocedido. No hay confirmación. Pero el punto. El ADX está cruzando el punto 23. Y para mí que. Vamos a ponerle aquí. Claro que idealmente nosotros nos gusta comprar en esta parte. El de cuatro horas debe estar como la anterior. Déjame ver. Kutum. En la. Si. Tocando la zona. Desarrollado. Idealmente la compra. Como tú sabes. A mí me gusta. Comprarle bien abajo. Pero si vas al gráfico diario. Vamos a ver. Aquí lo que manda es el stop loss. Y en el diario. Déjame ver si con ese 15% alcanza. Porque más de eso ya me queda muy grande. Un 15%. Y fíjate que sí. Kutum sí. Con un 15% de riesgo. Podría comprar Kutum. Ahí donde está. En el gráfico diario. Porque tiene tendencia alcista. La tendencia es el movimiento. Sí. Eso. Eso es lo que me gusta ver. Kutum. Y vamos a ver a Rune. Entonces en el diario. Está bien Kutum. Vamos a ver que es Rune. Creo que está igual. Porque estábamos esperándole. El retroceso de Rune en el diario también. También fíjate. Está muy parecido. Yo había marcado esta zona. Fíjate para hacer compras en Rune. Y está prácticamente igual que. Igual que Kutum. El mismo en el gráfico de 4 horas es lo mismo. Ahí yo tendría que por proyecto. ¿Cuál te gusta más? O lanzar una moneda. Si es que te gustan los dos también. Yo creo que no son malos proyectos los dos. Entonces ahí está marcada la zona en el diario para arriba. El stop loss también calcula el Rune. Y creo que para arriba. Por la tendencia que tiene. Dice Mike Parra. Dice que quiere ver Eterna. Eterna. Y esa donde. Está en. En Binance. No sé si está en Binance. Vamos a ver Eterna. No, no, no está. Eterna. Y esto que es no tengo. Eterna. En PancakeSwap. Y aquí no hay nada. No disponible. Dice me imagino que era eso. No. Lo que me había pedido el amigo. Déjame recordarte también. Sobre la lista de reproducción a la gente nueva. Ahí está para que estudies todos los temas. Que Jaime no explica. No tiene tiempo de explicarte todo esto. Pero ahí vas a poder adquirir esos conocimientos teóricos. Que te hacen falta. Que no sabes cómo funciona cada cosa. Y ahí te voy explicando. Un video importante de este que dice el teorema de Valles. Porque Jaime alguna ocasión. Indicó que él había armado la estrategia con el teorema de Valles. Y yo hice una pequeña investigación. Y ahí te. Ahí te muestro de qué se trata el teorema. Y es interesante. Espero que vayas a verlo también. Eso. Y también déjame comentarte. Que tengo un link de referido de Binance. Cuando te creas la cuenta con este link. Te van a dar el 20% de descuento en tus comisiones Spot. Y el 10% de descuento en tus comisiones de futuros. Con el código ABC Bitcoin 1. Y también les comentaba. Que desde hace un par de días. Binance está regalando 50 dólares. A las personas que se creen la cuenta. Con el link del canal. Hasta el mes de diciembre. Hay algunas condiciones que debes cumplir. Por ejemplo. Para los primeros 5 dólares. Debes depositar 100 dólares. Y vas a recibir esos 5 en un voucher. Los próximos 20 dólares. Cuando hagas un volumen de trade de 1000 dólares. Que sería básicamente comprar y vender. 5 veces de esos 100 dólares. Y el restante 25 es cuando alcances el volumen de trading de 20 mil dólares. No sé qué tan fácil. Yo creo que es fácil alcanzar eso con los 100 dólares. Y bueno. Eso es lo que me comunicaron. Y le pudimos conseguir eso para la comunidad. Espero que sea de que puedas aprovechar eso. Ok. Dice acá. Dice Alexis Álvarez. Dónde está la estrategia. Al final va. Hay unas pantallas finales del video. Ahí van a estar. Puedes dirigirte a la lista de reproducción. O si no un link. Una tarjetita. Que me deje editar YouTube. Voy a ponértela en la parte de arriba. Y ahí te vas. Si no. En el primer mensaje. Anclado en el comentario del video. Ahí también suelo ponerlo. En todos los videos. Dice acá. Yota dice. Quiere Luz María. Y se llama como mi tía. Fíjate. Luz María. Dice acá. Likes. Dice Lorena. Siempre me ayuda con los likes. Muy amable. Porque la gente se olvida. De dejar los likes. Dice. En el canal. Tiene todos los videos. Sí. Exactamente. Ya está Iota. Y vamos a ver a Bat. También quiere por acá. Ya para. Ir cerrando el programa. Porque ni siquiera me di cuenta. Y ya me pasé de la hora. Luego se enojan. Porque estamos mucho tiempo. Dicen que debe durar 40 minutos del programa. Me decían por ahí. Bueno. Vamos a ver. Iota. Había marcado yo esta zona. Para poder comprar. Porque. Veía bajista. Pero bueno. Esta bajada es por Bitcoin. Todas tienen esa velita. Y la hora. Todas tienen la velita verde. Entonces. En el diario. Yo no compraría. Donde está. Recuerda que cuando estoy debajo del punto de control. Debajo de las medias móviles. Mi proyección no es alcista. Yo compraría únicamente cuando rompa y apoye sobre la zona. En Iota. Supongo que está haciendo un rebote. Como el que está haciendo Bitcoin. Sí. Y no tiene fuerza. Va a estar ahí. Y va a estar ahí. Tal vez haga esto. Entonces. Capaz que ver otra mejor. No me gusta como está Iota. Y vamos a ver. Basic. Attention. Toque. Ajá. Ah. También estaba. Estaba bien estos días. Estamos esperando. Este pequeño. Cachito. Que le faltaba para retroceder. Y fíjate que habíamos marcado por acá. Y ahora sube. Entonces. Compra ahí donde está. Idealmente no. Pero si tú dices. A mí me gusta el proyecto. Y yo voy a comprar más. Si es que baja. Yo creo que si podrías. Comprar algo. Porque. VAT no es. No es. No es un proyecto malo. Entonces comprar un poco aquí. Y si es que te da chance de comprar más acá. Perfecto. Porque en esta. Zona de peligro. El precio no se ha desplomado. Simplemente ha hecho el retroceso natural. Y el próximo movimiento será el cista. Que te puedo decir. DEBAT. Si. No es la zona ideal de compra. Pero el movimiento es para arriba. Dice. Mana. Me he olvidado de Mana. Dice. Ok. Vamos a ver si me he olvidado de Mana. O no sé. Déjame revisar por acá. No. No le apunte a Mana. Dónde está. Acá está. Esto ya no se puede comprar. Lo que te decía. Yo también quería comprar aquí ya. Y ya no. Está en el máximo. Más máximo. Y probablemente suba a 5 a 6 a 7 dólares. Pero ahí no es zona de compra. Ni por estrategia. Ni por zona. Mana. Luego de un retroceso. Y ir a ver el retroceso. Eso. A saber. No. No. Sí. Pero si tú crees que va a conquistar el mundo Mana. Compra. Sigue comprando. O sea. Eso ya es tu especulación. Simplemente. Eso es mis estimados muchachos. Recuerda suscribirte al canal. Estamos cerquita de cumplir los 15 K. Y estoy planificando algo para. Para las navidades. Si se te ocurre algo. Déjale ahí. En la caja de los comentarios. Sabes que respondo. Todos los comentarios que me dejan. Así es que. Muchísimas gracias por atenderme. Este día. Estamos viernes. Viernes de copas. Dicen. Nos estaremos viendo. El día de mañana. Si es que así lo desean. Nos vemos. Chau. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más. Compramos más. Baja más. Compramos más. Compre. Compre. Así que señor ballena. Si usted me está escuchando. Métale. Bote esa mierda ya. Y nos vamos. Que se vaya a los. A los. ¿Qué? A los 3.000. 3.500. 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin. listos para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste No se asuste